¿Essen y trinken? ¿Essen y trinken? ¿Qué significa? Comidas y bebidas Comer y beber Comer y beber Porque bebidas se dice Es diferente Son verbos Sí, son verbos Comer y beber Y bueno, la lección se llama Bananenfankuchen Bananenfankuchen Aludiendo a A los hotcakes de banana Muy bien, a los hotcakes de banana Ya, ok Ya vamos a comenzar recordando un poco Lo que ya deberían poder decir ¿Sí? Ya su presentación ya es más grande Si se dan cuenta Les doy el ejemplo Guten Tag Mein Name ist Irving Ich bin in Atoyak Geboren Das liegt in Mexiko Ich bin Lerig Ich wohne in Iguala Ich spreche Spanisch, Englisch, Französisch, Deutsch und Japanisch Meine Telefonnummer ist 7331517112 Ich bin 29 Jahre alt Mein Adresse ist Alamosstrasse 7a 4, 0, 0, 0, 2, 4, igual Ich habe keine Kinder Aber ich habe zwei Geschwister Ein Bruder und eine Schwester Tschüss Tschüss Ja Entendieron todo lo que Ja 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 Ok, super Entonces ¿Quién comienza? ¿Quién quiere Mostrar todo su conocimiento? Ich heiße Jesus Ich bin in Atoyak Ich bin in Atoyak Ich bin in Atoyak Das liegt in Guerreiro Ich bin erledigt Ich wohne in Atoyak Ich spreche Spanisch, Englisch, Französisch Und ein bisschen Deutsch Meine Telefonnummer ist 7621059479 Ich bin 20 Jahre alt Meine Adresse ist Consuelo-Strasse 2040280 Ich habe keine Kinder Ok, genau Genau, genau Super Super Frases básicas para agregar al vocabulario Cuando me quieran preguntar ¿Cómo se pronuncia algo? Wie spricht man das aus? 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 Ja Genau Ok No se escucho nada Pero vi que movieron los labios Wie spricht man das aus? Ok Muy bien Sprechen es el verbo hablar Y más el verbo decir Man Entonces aquí como que El verbo hablar más el verbo decir Como que juntos hacen pronunciar ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo se pronuncia eso? Das es el es ¿Cómo se pronuncia eso? Ya Si de ahí te quedamos Dándose abajo a hacer la pregunta Wie spricht man das aus? Practíquenla Practíquenla Todo se puede Es como Lo mismo me dicen en francés Cuando ¿Qué es que sabe dir? Se te queda Para practicarlo ¿Qué es que sabe dir? ¿Qué es que sabe dir? ¿Qué es que sabe dir? Está bien largo Lo mismo Wie spricht man das aus? Es fácil, ¿no? Cuando dices ¿Qué es que? Al principio no Hay gente a la que le cuesta Hay algunos que todavía no me lo dicen Depende Es cosa de práctica ¿Cómo se pronuncia eso? Ya Ok, bien No hay problema de pronunciación Nada más es que se la aprendan De pronunciación no hay No hay problema Ahora Para que me digan otra vez pueden decirme nochmal o nochmal nochmal claro agregando el respectivo por favor nochmal 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 ahora les recuerdo que justo ayer les había escrito como les voy a decir para decir entendieron profe entonces en los videos de que nos mandó para aprender el abecedario pensé que decía normal la boca normal yo también hace yo también antes pensaba que decían normal normal es no dicen otra vez normal normal te están diciendo que lo repitas que lo digas otra vez así es esto poco a poco todo va cobrando sentido ¿y cuál es la diferencia entre mal y hay mal? ninguna las dos significan este es nada más como otra vez y una vez más dicen no hay mal otra vez y no hay mal es una vez más porque tiene el uno de hay hay mal no hay no hay ok les voy a escribir ahí como como les voy a decir ¿verdad? 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 mamás conocerte ¿verdad? 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 Ok, si sí entendieron, me van a decir Ich veraschte Ich veraschte Ich veraschte Ich veraschte Ich veraschte Y si no entendieron Ich veraschte das nicht Ich veraschte das nicht Ich veraschte das nicht Ich veraschte das nicht Ya A ver, practiquemos Les voy a preguntar, ¿entendieron? Y me dicen primero que sí Veraschte Ich veraschte Ich veraschte Ich veraschte Ok, de nuevo y ahora me dicen que no entendieron Veraschte Ich veraschte das nicht 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 Super Dulce, ¿me puedes repetir Las nuestras tres expresiones nuevas? Bitte Wie spricht man das auf? Wie spricht man das auf? Nochmal Noch einmal Noch einmal Noch einmal bitte Bitte Ich veraschte das nicht Ich veraschte das nicht Ich veraschte das nicht Ja, genau Ich veraschte das nicht Ich veraschte das nicht Ja, genau Ok Mucha atención, mucha atención Un poquito de gramática Facilito, facilito Vamos a ver los artículos indefinidos Los artículos indefinidos en forma afirmativa y negativa Singular Singular Que indefinita Indefinita Artikel Artikel Das ist Esto es Das ist ein Apfel Das ist ein Apfel ¿Qué estoy diciendo? Esto es Esto es una manzana Esto es una manzana Ja, que no Das ist ein Apfel Ja Muy bien Pero Apfel En este En alemán es masculino ¿Sí? Apfel Masculino Ahora El negativo de ein Es kein Si yo no tengo Si no hay Si no hay ninguna manzana Si no es una manzana Das ist kein Apfel Das ist kein Apfel Oh Kein Apfel No hay manzana Kein Apfel Kein Apfel Kein Apfel Kein Apfel Si yo tuviera otro fruto De casualidad tenía una manzana aquí Pero no tengo otras cosas Ah, creí que ya tenía todos los objetos preparados, profe Ah, yo también Y yo le digo Y yo le digo Y yo le digo Ahorita saco mi chocolate Oye, espérense Voy por un huevo O la mítica botella de agua De siempre Los ejemplos Ya Aquí no puedo poner la botella Ok Bueno, si tuviera aquí Si tuviera aquí otra fruta Una naranja Les voy a decir Das ist kein Apfel Das ist kein Apfel Ya Das ist kein Apfel Ahora, si tuviera aquí un huevo Que dice Ai Das ist ein Ai Das ist ein Ai Das ist ein Ai Das ist ein Ai Esto es un huevo 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 es neutro Huevo no es masculino Ni femenino es neutro Ok El código de colores Porque siempre hay un código de colores Es azul masculino Masculin Verde es neutro Cuando vean palabras en verde en el libro Aquí en las diapositivas Es porque es neutro Si La palabra El sustantivo Y cuando vean rosado Rosa Es femenino Femenino El negativo del neutro También es kein También es kein Das ist kein Ai Das ist kein Ai Das ist kein Ai Esto no es un huevo Das ist kein Ai Das ist ein Schokolade Das ist eine Schokolade Das ist eine Schokolade Keine Schokolade Esto es un Schokolade Schokolade es femenino Y para femenino voy a usar Eine Eine Negativ Negativ Das ist keine Schokolade Das ist keine Schokolade Das ist keine Schokolade ¿Hasta ya vamos bien? Ja Ein Kein Ein En neutro También queda Ein Kein Ein Kein Ein Kein Ein Y en femenino Eine Keine Eine Keine 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 Ok Plural Plural Das sind Äpfel No hay artículo Para el plural Ok Estos Estas son manzanas Das sind Äpfel Acuérdense que la Con diéresis Con umlaut Se pronuncia como E Äpfel Äpfel Y el negativo Del plural Es Keine 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 Epfel Das sind Keine Epfel Das sind Keine Epfel Das sind Keine Epfel Estos no son Manzanas Das sind Keine Epfel Ya Keine 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 Indeterminado Usado Sin Artículo En este caso Equivale a Ningún O Ninguna O Nada De Esa es la Traducción Keine Keine Ya No Keine Mal Porque No Grabe Das ist Ein Äpfel Das ist Ein A Ein A A A A A A A A Das ist kein Apfel. Das ist kein Apfel. Das ist ein Orange. Das ist ein Orange. Das ist ein Ei. Das ist kein Ei. Ein Ei. Das ist kein Ei. Das ist kein Ei. Das ist eine Schokolade. Das ist keine Schokolade. Das ist keine Schokolade. Das ist keine Schokolade. Das ist kein Ei. 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 Das ist kein Apfel. Das ist kein Apfel. Das ist kein Apfel. Das ist kein Ei. Das ist kein Ei. Das ist kein Ei. Das ist kein Apfel. Das ist kein Apfel. Das ist kein Apfel. Das ist ein Apfel. Das ist ein Apfel. Was das ist Apfel. Das is Buddha Sí, sí lo puedes decir, pero ahorita es para que se prendan la estructura Ah, sí, sí Das is Buddha Das is Buddha, eso es más tequila Ok Bueno, entonces, a ver, ¿voluntario? Y Diana Ok, Diana y luego Daira A ver, ustedes dos Primero tú pregúntale, Diana Pregúntale a Daira por esta imagen ¿Vas es das? Das Das is Das Is Eine Buddha Das ist doch, primero tienes que negar Que es, das ist doch Keine Buddha Ah, pero Yo le estoy diciendo que es una manzana Para que ella me diga que no es una manzana Digo que no es una mantequilla Oh, pero no, pero ya te pregunto qué es Tú le tienes que decir no es mantequilla Es una manzana Ah, ok Das ist doch keine Keine Buddha Das ist Das ist Ein Apfel Ein Apfel Ein Apfel Ah, genau Ahora al revés Tu pregúntale a Diana ¿Qué es das? ¿Qué es das? Was ist das? ¿Qué es das? Das ist doch Keine 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 Das ist Das ist ¿El pan es femenino o masculino? Es neutro Das ist ein Brot Ja, ein Das ist ein Brot Das ist ein Brot Ja, es muy gracioso porque aquí no es francés Aquí no es nada más masculino y femenino Aquí puede ser neutro también Bien triste Entonces cuando es neutro Cuando es Cuando es neutro Puedes ocupar ein o eine No, tienes que ocupar Ein siempre Aunque sea neutro Esa es la regla Para el neutro usas también ein Como si fuera masculino Para masculino singular Y neutro singular Uso ein y kain Para femenino Singular Y para los plurales Ya en plural No importa que sea masculino Por ejemplo manzana es masculino en singular Pero ya en plural es con kain En plural vamos a usar Ein, kain ¿Ya? Ya ¿Qué haces tú? Otra vez, otra vez, otra vez En masculino singular En masculino singular Y en neutro Ein, kain En femenino Y en plural Bueno, bueno En femenino Aine, kaine En plural kaine En plural kaine Este, ah y hay Aine también Aquí no es necesario Porque nada más son manzanas Pero para decir este Para decir son unos o son unas También utilizarías aine Aine y kaine son para plural Para todos los plurales Ok O sea que ya no importa Si es masculino y femenino En plural siempre va a ser kaine ¿Ya? Ya Y esa estructura También se puede usar Para negar números Por ejemplo Das is Das is Das is Ein I Pero primero niega Ah, ok Das is Doch Kein Bot Das Is Ein I Ah, genau Ahora de nuevo con la mantequilla Pero Manuel tu pregunta le hago Ok Was Is Das Das Is Doch La que la mantequilla Keine Puede ser la mantequilla Mantequilla Buta Afirmación Si, verdad Es Es Das Is Doch Keine Kein Diafe Keine 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 Buta Das Is Eine Das Is Eine Buta Ya Geno Ok Verste Du No es Un huevo Ya Eso no es Ningún huevo Eso dijo la niña Cuando le ofrecieron El Kinder Sorpresa Das Is Doch Keine Ay Por eso les digo Por eso les dije Ahora vuelvan a ver el video Ya les mandé en YouTube El link también de los videos Y ya van a aprender Van a entender más cosas Sí, porque ya conocen Esta estructura Por ejemplo Cuando la niña le dice Das Is Doch Keine Ay Ein Ei Hören Sie Und Ornen Sie So Was Bedeute Ein Ei Un huevo Un huevo Uy Hören Sie Und Ergen Sie Audio 56 Ja Schritt A A1A Entschuldigung Ja Haben Sie Eier? Ja Natürlich haben wir Eier Hier Bitte Nein Das ist doch kein Ei Das ist Schokolade Nein Das ist keine Schokolade Das ist ein Schokoladen Ei Ja Aber ich brauche Eier Eier Verstehen Sie? Ok Me puedes leer Jesús Por favor Al último de la conversación Dijo Entiende Entiende usted No? Verstehen Sie Exacto Verstehen Sie Ja Das ist doch kein Ei Das ist Schokolade Nein Das ist Keine Schokolade Das ist Das ist Schokolade Nein Das ist ein Schokolade Nein Das ist kein Schokolade Ja No No Das ist ein Schokolade Das ist ein Schokolade Schokolade Es ist ein Huevo De Schokolade Exacto Masculine Masculine Ein Apfel Negativ article Kein Apfel Neutro 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 Negativ Keine 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 Feminin Schokolade Negativ Keine Schokolade Keine Schokolade Keine Schokolade Keine Schokolade definido afirmación y negación? Ya. ¿Oda? ¿Was es das? ¿Was es das? Zeigen. Zeigen Sie und sprechen Sie. Arbeiten Sie auch mit dem Votabuch. Votabuch. ¿Qué dice? ¿Was es das? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Zeigen Sie und sprechen Sie. Indique y hable. Indique usted y háble. Arbeiten Sie. Trabaje usted. También. También. Con. Mit es con. Con el libro de trabajo. Vota. Vota. Diccionario. Vota es palabras. Libro de palabras. Votabuch. Diccionario. Vota. Trabaje usted con trabaje también con su diccionario. Ya. Aquí tenemos el vocabulario que ya vimos en Quizlet. Yo les recomiendo que estas palabras para empezar vean cómo escribirselas aquí alrededor. ¿Sí? Para que escriban tantito. Y bueno. Nochmal. Repitan. Ein Ei. Nochmal. Ein Ei. Ein Ei. Ein Ei. Eine Banane. Eine Banane. Eine Banane. Eine Banane. Ein Apfel. Ein Apfel. Eine Orange. Ein Kuchen. Ein Kuchen. Ein Kaffee. Ein Kaffee. Ein Saft. Ein Saft. Ein Brotchen. Ein Brotchen. Ein Brotchen. Ein Brotchen. Eine Birne. Eine Birne. Eine Birne. Eine Tomate. Eine Tomate. Eine Kiwi. Eine Kiwi. Eine Kiwi. Ya. Ok. ¿Cuáles desconocen? Vayan escribiendo mientras. Por ejemplo. Aquí está el huevo. Póngale aquí una flechita. Y dicen. Ein Ei. Ein Ei. ¿Cuáles son los que se dice? Ein Brotchen. Ein Brotchen. Brotchen. ¿Alguien se la sabe? Brotchen. Panecillo. 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 La O con la diaresis. Como pones la boca en O pero dices una E. Brotchen. Ö. Ein Brotchen. 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 La boca en O pero dices una E. Ö. 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 Brotchen. 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 Otra palabra Salchicha Birne La que estoy señalando ¿Puedes distinguir qué es? Pera, ¿no? No Pera Pera Pera, birra ¿Es una pera? Ya Pera, birra Pobrecito pera, exacto Una pera alemana Pera bosk Las frutas Pera alemana Chicos, las frutas son diferentes Es que hay diferentes tipos de pera Pera bosk, pera no sé qué Igual como a las manzanas Royal, gala Ya Y todo eso Yo conozco las del mercado Por eso del mercado La Starkin La Royal La Royal es la